Me llamo Alba López Garrido, tengo una empresa de turismo activo, hacemos rutas de senderismo, hacemos vista al colmenar y luego llevo los museos de caso, el Museo de la Madera y el Museo de la Apicultura. Lo más difícil es aguantar pagando autónomos con la poca actividad que tengo todavía. Estamos en el Parque Natural de Redes y escogí esta zona porque es una zona bellísima, con una naturaleza súper virgen, súper bien conservado todo y que no tiene todavía mucha explotación turística y el hueco en el mercado. ¿Qué consejo le daría a una mujer que quiera emprender en el medio rural? Que lo haga, que es difícil, que quizá no salga bien, toquemos madera que no, pero que lo intente. La felicidad y lo que te hace sentir crear tu proyecto y poco a poco aguantar y conseguirlo es genial. Emprendedora y quizá luchadora. En los momentos difíciles que me digo que hay que luchar por ello.